¿Qué es el profesor Antonio Enríquez? Mi amigo, compañero, amigo, hermano, ingeniero, uno de los trabajadores políticos más activos, quien tiene a Andrés en la parte operativa política tiene todas las posibilidades de ganar un proceso, la parte operativa, la parte que tiene que ver con la propaganda, en lo que es la organización de los centros, el día de Andrés Determinante, todo el mundo quisiera tenerlo y él está con nosotros también. Mi señor Andrés Pichardo, mi profesor Antonio Enrique, vienen en nombre del Partido Fuerza del Pueblo y vienen a hablarnos de una importante actividad que tienen y de otros temas. Perfecto, así es. Buenos días. Buenos días, buenos días a ustedes, Chiqui, un placer. Yo iba a preguntar si te trajo la escoba, Andrés. Sí, sí, tenemos una escoba. Es un inmenso placer venir a este programa. No, que no, que no. Sí, lo haremos, lo haremos. Hay que retomarla. Lo haremos, no, lo haremos. Profesor, lo haremos. Sí, sí, sí. Después te hacen uno de los dos. No, 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 no hay que hacerlo. Yo recuerdo que Andrés barrió en los murques, allá de frente a unos amigos míos, allá, con el escobillón. Él y yo vamos a barrer juntos. Pero están juntos en esta ocasión. Vamos a barrer juntos. Sí, van a trabajar. Sí, él está con la cabeza. Sí, sí, claro. Para nosotros es un gran placer. Nosotros somos dirigentes de la Fuerza del Pueblo. Agradecemos sobremanera que este programa tan prestigioso ya es un toque de queda. Los toques de queda generalmente son de noche. Pero ahora con este programa los toques de queda son por la mañana. Lo aceptamos con humildad. Es el programa con más audiencia. Muchas gracias. A través de él le queremos enviar a los televidentes un gran saludo. Un saludo verde de nuestra Fuerza del Pueblo. Y precisamente el profe Antonio, como cariñosamente todos le conocemos, y quien les habla, hemos venido aquí a anunciarle a la provincia y a la región que nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, mañana sábado tendremos una gran actividad provincial que hemos denominado la Caravana Provincial Rumbo al Poder. ¿En qué consiste precisamente, Chiqui, esta actividad? Bueno, esta es una actividad que consiste en que toda la diligencia del municipio de Salcedo, de la Fuerza del Pueblo, a partir de las 2 de la tarde del día de mañana, nos vamos a congregar frente, en la parte del hoyo del municipio de Salcedo. Eso es frente al restaurante Vilo, que valga un poco la... Nos vamos a congregar ahí. Ariel es un amigo. Sí, sí, toda la... Sí, Ariel es bien. Toda la diligencia nos vamos a concentrar ahí, nos vamos a colocar ahí, y a partir de las 2.45 o 2.50 de la tarde, nos vamos a dirigir precisamente al municipio de Tenares, al local de la Fuerza del Pueblo de Tenares, donde el compañero José Ramón, con toda la diligencia de la dirección municipal del municipio de Tenares, en la calle, precisamente, Hermanas Mirabal, esquina, Profesor Cruz Porte, donde está nuestra Casa del Pueblo, ahí nos estará esperando, formados, entusiastamente... Está muy buena la fuerza aquí en Tenares. Sí, entusiastamente, para inmediatamente, nuestro candidato alcalde, el invencible Kelvin Herrera, tendrá un corto conversatorio con la prensa, anunciando realmente el inicio de esa actividad. Que inmediatamente, a sus palabras, nos vamos a dirigir hacia el este, hacia la calle Sánchez, vamos a recorrer a la parte izquierda de esa calle Hermanas Mirabal, la calle Sánchez, precisamente vamos a recorrer la dinámica calle Sánchez completa, ese tropel de hombres y mujeres, que seguimos al doctor Lionel Fernández, y va a estar encabezado por nuestro senador, el senador más dinámico que tiene el Senado de la República, el doctor Bautista Roa Gómez. Vamos a concluir la calle Sánchez, por la zona donde está Ingresa, y vamos a tomar precisamente, inmediatamente, la calle Profesor Cruz Portes, donde vamos a venir rodando, hasta lo que tiene que ver con la salida hacia Salcedo, es decir, hasta la bomba de nuestro amigo y hermano Paco. Ahí doblaremos a la derecha, como si fuéramos a Salcedo, pero nos vamos a detener en el museo más visitado que tiene el país, que tiene la República Dominicana, y que precisamente honra a nuestras heroínas, las hermanas Mirabal. Ahí vamos a doblar hacia la zona izquierda, vamos a recorrer la parte este de la comunidad de Conuco, luego que estemos ahí, nuestro dirigente de la zona, el dinámico Cutico, Ramón Orlando Rosario Cutico, nos va a estar esperando con sus dirigentes ahí, vamos a recorrer todo lo que tiene que ver la zona este de Conuco, vamos a salir precisamente a la escuela... ¿Van a meter por San José? Por ahí, por Conuco, por el museo de las hermanas Mirabal. Vamos a concluir ese camino vecinal, vamos a salir al lado del Play, frente a la iglesia, y vamos hacia la izquierda, a dirigirnos a la potencial zona verde de esa zona de Conuco, que es Conuco abajo. De ahí nos vamos a dirigir por la misma zona donde está el compañero Fauto Rosario, con su dirección media, bien entusiasta, nos van a estar esperando en esa zona, recibiendo esta gran caravana de nuestro partido, y vamos a concluir en la zona de La Guasuma, la entrada de Madrid. Ahí, el municipio de Villa Tapia, encabezado por el compañero presidente del partido, el empresario Julián Cito Abud, y la dinámica de América Tejada, y todos los dirigentes del municipio de Villa Tapia, formados nos van a estar esperando ahí para dirigirnos al municipio de Villa Tapia. Una vez en Villa Tapia, donde está la casa del pueblo del municipio de Villa Tapia, ahí doblamos hacia la derecha, hacia el norte, vamos a dirigir hacia el municipio de Salcedo, vamos a cruzar La Ceiba, vamos a llegar frente a la zona franca, vamos a llegar precisamente a la zona de Rancho Almedio, vamos a entrarnos a la calle Colón, inmediatamente en la calle Colón, doblamos a la izquierda, en la Bubi 12, en la calle Bubi 12, el municipio de Salcedo, y luego hasta la calle Mella, donde giraremos hacia la derecha, hasta la avenida Hermanas Mirabal, frente al parque de Salcedo. Ahí doblaremos a mano izquierda, compañero Chiqui, amigos televidentes, y a los dirigentes del partido. Me dio compañero. Hemos sido compañeros de toda la vida. Pero yo soy compañero, pero yo lo veo a mí no me afecta eso. Compañero, dile compañero Sandy. Eso viene ahora. Dile compañero Sandy. Dile compañero Sandy. Eso viene ahora. No, pero a mí no me molesta eso. A mí no me afecta. Yo lo sé, yo lo sé. Me molesta eso. Habiendo recorrido entonces... A Sandy no se lo diga eso. Claro, no, no, no. Habiendo recorrido todo lo que tiene que ver con la calle Hermanas Mirabal, vamos a doblar a la derecha por la calle Buenaventura Almanza, a la zona de Marianelli Bretón y a la zona precisamente de la compañera Judith Ruiz, una dirigente extraordinaria de nuestro partido que van ahí a estar esperando que el compañero Bauta y precisamente el compañero Rodán Imar es el próximo alcalde del municipio de Salcedo encabezando en el municipio de Salcedo esta gran caravana. Inmediatamente luego de la Buenaventura Almanza, doblaremos a la derecha en la calle Sánchez y nos adentraremos por la calle Agustino Recolecto donde ahí en la zona de Niño Polanco, en la zona de la ingeniera Altagracia Yiste y del gran dirigente Stalin Hernández, esa zona vamos a recorrerla precisamente hasta la calle 11 de Febrero por la Mella. Inmediatamente en la Mella, donde recorramos, vamos a doblar a la izquierda por la calle 11 de Febrero y vamos a llegar hasta la calle Profesora Francisca Ramona Molin y ahí vamos a concluir la actividad cuatro esquinas más adelante precisamente en la Francisca Ramona Molin esquina Doctor perdón, Doroteo Antonio Tapia donde está la Casa del Pueblo del Municipio de Salcedo. Ahí, compañero Chiqui, el doctor Bautista Rojas Gómez, oye lo bien, Sánchez. Compañero Chiqui. El doctor Bautista Rojas Gómez, que en este momento es el senador más dinámico del hemiciclo del Senado de la República. El senador que cuando se pone de pie, no solo los compañeros del hemiciclo, sino el país entero está atento porque cada vez que habla lo que dice es una pura verdad. Ese mismo senador... El otro decía mentiras. No decía mentiras, pero había un poco de silencio. Había un poco de silencio. Si este dice verdad, el que estaba decía mentiras. Me estoy refiriendo al mío. Bueno, pero dijiste, dice verdad, entonces el que estaba no decía verdad. Eso lo estás diciendo tú. Y entonces... ¿Quién lo dijo, Sandy? Él fue que lo dijo. Ahí en esa esquina de la Doroteo Tapia Yo lo estoy interpretando. En esa esquina de la Doroteo Tapia, ahí vamos nosotros a concluir donde Bauta se va a dirigir a toda la nación con la prensa local y la prensa nacional. Compañero Bauta tendrá un conversatorio con lo que tiene que ver con la prensa, en temas de actualidad. Se va a hablar de la alianza ahí. Se va a hablar de todo ahí. Porque ya está definido. Precisamente en el día de hoy se estará definido. Nuestra alianza rescate RD a partir de las 11 de la mañana en el Distrito Nacional, en el Hotel Embajador, allá hay una rueda de prensa convocada por ese... Aquí estamos claros ya con todo. Vamos a esperar, vamos a esperar, porque parece que te faltan datos. ¿Tú crees que cambió todo? ¿Qué no? No se... Pues cambió a las 12 de la noche. No te estoy diciendo que haya cambiado. Te estoy diciendo que hay que esperar a los amigos televidentes esperar los anuncios que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que es el vocero, ofrecerá desde ese sitio. Andrés, ¿y no te voy a molestar a ti salir con los peleadistas a caminar con ellos juntos? Con el viejo partido. Con el viejo partido. Porque ya me viejo. Era antes que era viejo. Ustedes van a salir juntos, tú y María, con la bandera, ella con la bandera morada y tú con la bandera verde. Y salir caminando todos y los demás y los listos. Y tú y ahí... Y todo, y todo. A juntar en el equipo. Se parece a Gabriel García Már. Sí, sí, sí. En tu narrativa. Mira, en el año de 1973... No molestaría eso, no hay incomodidad con eso, Andrés. En el año de 1970... Y tú en el Nicolás con el escobillón ahí. Sí, sí. Y la gorra para atrás. Sí. Mira, en el 1973, el 15 de diciembre, se funda ese partido de la liberación dominicana. Y precisamente en 1974 yo ingresé hasta que el doctor Leónel Fernández decidió formar la fuerza del pueblo. Donde nosotros estamos, cada quien haciendo su trabajo, el partido de América, el partido de América Latina que ha tenido el crecimiento más vertiginoso que se ha producido en el país alguno, es la fuerza del pueblo que se encabeza el doctor Leónel Fernández. Salir junto, usted en Hallabo, allá con Alexis, el profesor. No puede haber rencor. Frías. No puede haber rencor. No puede haber rencor. Hay ánimo, hay ánimo. Pertenecen al mismo intermedio. Pertenecen al mismo intermedio de Hallabo, ¿eh? El profesor está contento. Sí, hay ánimo. Pertenecen al mismo intermedio, Sandy. El profesor. La obra maravillosa. De la directiva con el profesor Frías, Alex. Todo lo que ayuda. Ese equipo ahí. El profesor se siente bien. Está contento. Oye, lo que te voy a decir. No hay problema con eso. Oye, lo que te voy a decir. En el año de 1996, el profesor Juan Bosch, el doctor Joaquín Balaguer, otroras contrarios, se unificaron y llevamos precisamente al doctor Leónel Fernández en 1996 a una alianza, una alianza demoledora que dio al traste con que el doctor Leónel Fernández fue presidente de la República. Y esas son cosas que nadie puede negarlo y que nadie puede descartar que cosas similares pudieran otra vez ocurrir. De manera que la República Dominicana... Las alianzas son buenas, Andrés, pero en esta ocasión el que queda en tercer lugar no, porque estamos incumpliendo a primero, a segundo y a tercero. El tema está en rescatar la República Dominicana de este derrotero que estamos viviendo en este momento. es eso, eso es todo. Por eso es que en la provincia de Hermanas Mirabal estamos preparándonos para mañana y hacer músculos, demostrar la fuerza de la fuerza del pueblo con esa caravana que encabezará el doctor. Las expectativas, profesor, las expectativas, el montaje logístico, ¿cómo está todo eso? Porque es una gran movilización la que según Andrés se va a realizar. perfecto. primeramente quiero saludarle de manera especial compañero Sandy, distinguido Chiqui y a los amigos televidentes que sintonizan este importante programa. Queremos decirle a ustedes que la fuerza del pueblo cada día más exhibe una mayor consolidación y lo hace precisamente en un momento donde está viviendo su mejor escenario y por ello nosotros estamos aquí para nosotros promover una iniciativa más que viene encaminada a seguir consolidando y fortaleciendo lo que es la parte institucional y lo que es el prolitismo político de la fuerza del pueblo el proletismo político de la fuerza del pueblo realmente en lo que usted me señala Chiqui la actividad que tenemos mañana y que el compañero Andrés Pichardo ha hecho una panorámica general muy bien acentuada muy bien argumentada en lo en torno a lo que ha sido y será la ruta de esta actividad hay toda una logística orquestada montada donde cada uno de los municipios y distritos municipales que conforman las provincias y hermanas Miraval están orientados para tener una masiva participación y desde ahora estamos anunciando el éxito de esta asamblea provincial rumbo al poder más o menos cuánta gente se espera nosotros no podemos tener un estimado pero sí pero sí lo que sí aseguramos que habrá una muy buena participación y sí también le aseguramos a los amigos televidentes y a ustedes que nos dan la oportunidad de poder expresarnos a través de este medio que las expectativas que tiene el partido son muy buenas y estas expectativas tienen sus orígenes en el trabajo que se ha hecho que se ha montado en mira de que esta actividad en el día de mañana surta sus efectos fíjese por qué la actividad tiene buenas expectativas y el porcentaje altísimo de que sobrepase a las expectativas la fuerza la fuerza del pueblo ya un partido con estructura con estructuras reales a nivel nacional y que es real incluso déjeme decirle algo cuando hablo de estructura esto tiene una vinculación con la participación que estuvimos en los procesos que terminan ahora de inscripción de candidatos y participación en las precandidaturas y ahora que iniciamos usted sabe que ahora realmente se inicia el proceso pero oficialmente se inicia el primero de diciembre las elecciones del nivel municipal pero usted sabe los partidos estamos en eso más sin embargo que quiero señalarle que nosotros tenemos garantizada una buena participación porque cuando nosotros hablamos de participación y de una manera entusiasta decidida y voluntaria nosotros entonces en un programa y en otros programas hemos planteado de que la estructura de la fuerza del pueblo es una realidad por consiguiente el partido se apoya en esa estructura para lograr el éxito ¿cómo está la fuerza del pueblo hablando en ese sentido en el municipio de Salcedo los centros electorales están formados los equipos por centro no, no, no mire hay equipos por centro sí, sí, sí déjenme explicarle hay equipos por cada mes electoral hay un equipo sí, sí, sí yo soy el encargado electoral del municipio de Salcedo y de esto te puedo decir que nosotros tenemos meses conformando esas estructuras alrededor de los recintos escolares incluso las direcciones media que tenemos conformadas están asignadas a los recintos electorales y nosotros ahora mismo tenemos toda una estructura que estamos montando donde estamos trabajando con los delegados suplentes delegados los observadores y los equipos de apoyo que vamos a tener alrededor de cada colegio electoral cada colegio electoral por eso no hay problema es decir que esa logística se está montando porque a nosotros no nos van a agarrar asando batatas nosotros estamos preparándonos para nosotros ganar las primeras vueltas nosotros estamos con las alianzas las alianzas tenemos reconocer algo no se conoce todavía de que una alianza haya generado efecto negativo las alianzas siempre generan efecto positivo no se conoce la historia misma política no ha dicho a nosotros que eso es así política sumar si entonces cuando tu te suma sumar es ganar y yo creo que en política eso es positivo de manera chiqui en conclusión antes de pasar a otras partes de mayor interés hay que hablar de la alianza si en esta parte si pero para concluir la logística está montada nosotros estamos preparados para mañana tener una buena participación y de hecho estamos adelantando de que sobrepasarán las expectativas que tiene el partido desde el punto de vista institucional debo decirle a la provincia y a todos los amigos oyentes que nos escuchan que nos acompañen en el día de mañana ya el ingeniero Andrés Pichardo pues ha planteado con muy buena elegancia la ruta que tenemos el lugar donde nos vamos a juntar todos ahí vamos a converger todos ahí a partir de las 2 de la tarde frente a Biblio ahí nos vamos a alinear para venir aquí a Tenares y luego el gran recorrido que ya el compañero Andrés lo ha explicado vamos a concluir en el municipio de Salcedo donde nuestro senador se dirigirá a todo el público con el gran discurso triunfal de la fuerza del pueblo en la provincia hermana Mirabal manera que están invitados todos para que nos acompañen bueno ya terminando el tema de lo que es la actividad hay que hacer otras preguntas debemos conocer detalles hoy termina el plazo de depositar ante la Junta Central Electoral lo que son el tema de las negociaciones las alianzas de los partidos políticos ayer y todos estos días se han estado dando reuniones a nivel nacional en altas instancias de los partidos que están en lo que es la alianza rescate RD que detalles ustedes tienen cuáles informaciones ustedes tienen de lo que es las alianzas en la provincia de la mano Mirabal uno tiene datos pero es importante que ustedes deben de tener más que nosotros Tenares se dice que no hay alianza Sancedo tampoco esta mañana lo dimos los datos temprano aquí no hay alianza a menos que cambie todo a las 11 Villatapia si no hay alianza cuáles detalles ustedes tienen cuáles informaciones ustedes tienen para que la dejan conocer si realmente el partido desde su inicio a las 11 se va a anunciar de manera formal si correcto usted sabe que en esta dinámica que se ha ido estableciendo en todos estos procesos y que cada uno de estos procesos han contado con su plazo legalmente establecido ha venido formando o se formó una comisión nacional que está encargada de llevar a cabo todo lo que son los pactos y las alianzas de los partidos ellos son los que tienen esas informaciones se han venido nosotros no podemos externar aquí o adelantar absolutamente nada porque como le dije es un ajedrez político que lógicamente precisamente hoy como se van a depositar esas alianzas donde concluye el plazo hoy día 10 si varió todo anoche bueno cambió todo anoche solamente alianza en Villatape si pero hasta ahora nosotros preferimos nosotros como partido preferimos esperar ustedes se sienten bien apoyando a Carlos Andrés porque me dieron ese río de que Carlos está contento yo estaba con Carlos yo lo entiendo a ustedes perfectamente perfectamente pero solo faltan tres horitas tres horas pueden haber sorpresas oye vamos a esperar tres horitas el doctor Leonel Fernández dijo que no solo vienen sorpresas sino que será un anuncio para la buena suerte de la República Dominicana así es que esperemos a las 11 esperemos a las 11 anoche eran las 8 ya había se sabían a las 8 me dijeron a mi a menos que todo cambie allá que puede cambiar porque es política esperemos porque es política pero ayer a las 8 de la noche esperemos solo estaba un municipio en la provincia esperemos a las 8 si lo dijo esa persona si es lo que yo tengo conocimiento esperemos a las 8 pero Andrés me dice que hay mucha sorpresa que hay un trompito embollado por ahí no descartes nada esperemos a las 8 me dijeron que hay 24 provincias que ya se pusieron de acuerdo y 125 municipios a mi me dijeron 300 van a poner los nombres de eso cada uno van a dar los nombres a las 11 de la mañana ya estaremos si usted sabe Sandy que claro es propio en el embajador y del país en el embajador hacia un fuego al lado ahí 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 a fumar un poco ahí a fumar un trago vamos a tener que juntarlo más juntarlo más a menudo porque he estado más o menos con el compañero Andrés desde ayer hay que esperar a las 11 aquí en Tenares había un inconveniente con Leo Taveras en la candidatura de regidor eso que apareció en Salcedo sí pero realmente hay dos reservas aquí sí eso realmente ocurrió que sabe que Leo cuando se hizo la inscripción en el proceso de inscripción estaba fuera del país y nosotros como comisión técnica electoral llegó sin haberse terminado el plazo de inscripción ya estábamos para nosotros dar el último informe a la comisión nacional y él llegó se presentó aquí a la República Dominicana vino a su municipio y fue a Salcedo a hacer su inscripción y se llenó su inscripción pero en el municipio de Tenare cualquier situación que haya ocurrido que salió pues fue un asunto tal vez un errorcito al colocarlo en el municipio de Salcedo pero quien será candidato pero eso quien será candidato me dijeron bueno un mensaje final Andrés a la audiencia a la provincia de Hermanas Mirabal al nordeste al país nos estamos viendo en más de 15 provincias en televisión así es y streaming y streaming en el país completo decirle al municipio de Salcedo que mantenga el mismo entusiasmo que hemos demostrado desde que se anunció la actividad que Tenare que Tenare va a estar esperándonos con ese candidato invencible que es el compañero Kelvin Herrera el próximo alcalde del municipio de Tenare que estamos preparados para recibir la mayor cantidad de participación de los diferentes dirigentes de la provincia estamos entusiasmados con esta gran actividad la gran caravana rumbo hacia el poder que encabeza el doctor Bautista Rojas Gómez y que de seguro nosotros estamos que será todo un éxito porque estamos innovando en cuanto a las zonas que siempre se han recorrido tradicionalmente en la provincia Hermanas Mirabal de forma tal que con entusiasmo mañana el municipio de Salcedo estará frente a Biblos Tenare nos esperará aquí y Villa Tapia en la zona de La Guasuma en la entrada de Madrid para recorrer con mucho entusiasmo con mucha algarabía lo que es la provincia Hermanas Mirabal y concluir con éxito esta gran actividad Profesor Bien finalmente al igual que plantea el compañero Andrés Pichardo el ingeniero Pichardo queremos invitar o reiterar nuestra invitación a la provincia Hermanas Mirabal para que nos apoyen en el día de mañana es una actividad lógicamente que responde a un deseo que tiene la población de que la fuerza del pueblo sea la que encabece el gobierno del doctor Leónel Fernández y todo el país a partir del 24 mayo 24 y es así porque nosotros quisiéramos y desde aquí quiero aprovechar esta oportunidad para invitar que los candidatos de los distritos municipales y de los municipios honrarlo con la participación en el día de mañana hablamos de Blanco hablamos de Jamao Tenare Salcedo Villatapia para que todos de una manera masiva podamos acompañar a nuestro candidato encabezada encabezada esa actividad esa extraordinaria actividad como ya podemos denominarla por aquel incansable trabajador en la política muy discreto con muchas prudencias pero muy certero como lo es el doctor Bautista Roja Gómez bueno las gracias al profesor Antonio Enríquez Andrés Pichardo de la fuerza del pueblo de comunicación gracias por estar aquí éxito en la actividad gracias a ustedes muchas gracias nos iremos y seguirá gracias